Vamos a ver el nervio infraorbital. El nervio infraorbital es una rama de la rama maxilar del trigémino. Recordemos que el trigémino es del paracrenal 5. Y tenemos tres ramas, la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. Una de las ramas de la rama maxilar, o sea de la segunda rama, va a ser el nervio infraorbital. Entonces vamos a poner aquí, así está el crano, aquí va la órbita, aquí va el ojo, este es el hueso maxilar. El nervio infraorbital va a salir de aquí, por aquí va el trigémino, o aquí está el nervio 5, el trigémino, y la rama maxilar va a salir por aquí. Y vamos a tener el nervio, o una rama del nervio maxilar, o de la rama maxilar del trigémino, y va a salir por aquí. Entonces aquí, en el piso de la órbita, que es la unión del hueso maxilar, vamos a tener al nervio infraorbital. Por aquí corre el nervio infraorbital, antes de entrar al canal, al canal infraorbital. Antes de entrar al canal, canal infraorbital, infraorbital. Y este nervio inerva al labio superior, labio superior, al cachete, cachete, y las encías, o la parte superior de las encías. Entonces, una rama de la rama maxilar del trigémino, entonces tenemos el trigémino, el trigémino que es una rama, así es un nervio muy grande, tiene tres ramas, la rama mandibular, la maxilar, y la oftálmica. Una rama de la rama maxilar del trigémino, es el nervio infraorbital. El nervio infraorbital corre aquí, en la parte inferior de la órbita, o en el hueso maxilar, antes de entrar al canal infraorbital, en donde va a dar un montón de ramas que van a inervar al cachete, al labio superior, y a las encías. Entonces, ¿qué pasa si tenemos daño al nervio infraorbital? Si tenemos daño al nervio infraorbital, vamos a tener parestecias, parestecias en esta distribución, en el cachete, en el labio superior, y en la encía. Nos vemos en el siguiente video.